El índice, digamos, varió en el mes de junio con respecto al mes pasado un 1,6%. Esto nos da que para una familia tipo, recordemos a la gente de la familia tipo, es una familia compuesta por cuatro personas, serían dos adultos y dos menores, está en el valor de 29.105 pesos, exactamente el valor de la canasta, para una familia, como digo, tipo, que es compuesta por cuatro personas. ¿Esta variación que usted hace mención, es positiva o negativa? Bueno, en función de los aumentos de precios que hubo, recuerden que la canasta básica puede tener dos componentes, o alimentario o total, digamos. En el caso de la canasta básica, solo incluye los alimentos de una persona tipo, que, digamos, de alguna manera tiene un consumo calórico de diferentes productos. Ahora, si hablamos de la canasta básica total, ahí sí sumamos ya todo lo que tiene que ver con servicios, por ejemplo, vivienda, transporte, etc. Entonces, en este sentido, lo que quería diferenciar es, uno toma diferentes indicadores para ver dónde, digamos, qué quiere medir, digamos. Pero en principio, el que toma en todos los medios, si ustedes se fijan, es el comparable con la canasta básica total, que es este 29.000 que estamos hablando. Bien.